El amor romántico Yo ciertamente venía de una familia muy conservadora. O sea, yo vivía en esta burbuja todavía del amor romántico. Yo las relaciones sexuales no las tenía en mi campo. Yo me fui a vivir con él a los 18. Y ya teníamos viviendo juntos tres años. Yo me di cuenta que estaba embarazada porque cuando amanece y abro los ojos. ¡Ay! Me sentía de la chingada. Y dije, ya valió mal, entonces estoy embarazada. No quiero un bebé ahorita. ¿Qué voy a hacer? Me llené de terror, pánico, miedo, ansiedad. No podía ni dormir de estar pensando, ¿qué voy a hacer con otro bebé? No quiero tener otro bebé. Un cabrón, ¿no? O sea, enfrentarse a un embarazo. O sea, la única afectada en cuerpo y vida. La más comprometida, digamos, siempre somos las mujeres. Sí, sentí un poquito de miedo. De ver a tanta gente en la calle manifestándose en contra. En contra de algo que yo acababa de hacer.